Tainas Estamos yendo a hacer la compra Tenemos veinticinco Uy, así no va que se me ha girado Veinticinco minutos de camino Y vamos a hacer, ir nosotras Al Mercadona Y ella Y ella es al nivel Para ver cual es más barato Porque ya hemos gastado mucho en taxis Y no queremos bajar Estamos yendo para el lado De la carretera nacional Porque no hay camino Veinticinco minutos de camino Veinte, veinte Si nos pisan, ay mira ahí hay un caminito A ver si lo veis Por ahí tenemos que ir ahora No hay que ir a la carretera No hay que ir a la carretera No hay que ir a la carretera Tú se me pisto ¡Inhala,ffff! No hay que ir a la carretera Gracias por ver el video.